Hey, soy yo Te acuerdas de mi Yo solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Extraño la locura que se ama conmigo en casa de tu abuelo Y cuando nos encierramos los dos en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y dices que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano te va de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parqueaba en ese carro donde nadie nos viera que... Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde nos colló algo en aquel bien charro Y nos espantó De lo que estábamos haciendo Mami con la vida Son cosas bebé que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Con mi siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo Y no te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito baby contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Simplemente llaman para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Luke de la NASA Farruko TMVR This is the remix Otra noche que Llamó pa' verme Tiene Cushy Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te veas En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da Después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo noto por tu acento No es amor Pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamó pa' verme Tiene cuchis y haze también Pero sola no prende La maíz también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian pero saben Que no le van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella desemmoña Las otras bailando A tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente No dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada Le trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta Comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Si lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da Con llamarme Es soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Y te onda suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Así, va a colmo putísima Pulётся soledad Cuando estén las soledades Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ellos y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad Cuando estén la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ellos y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto porque ando con un par de pesos y hoy contigo los exploto. Dile a tu amiga que deje de estar grabando, que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos. Que andamos rulli, pide que hay, aquí tengo par de moñas y el brume lo bajo extrae. La calle anda activa, yo también activo y estoy loco de pillar y dejo hallarle el estribo. A ver si como ronca se venía la abusadora, esto es que la secuestro y me la llevo de que ahora. A ver si es verdad que ella está pa' mí, puse pego a chapear a la de hype. Y no calientes la comida si no te la vas a comer, ya tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer. Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa, dime háblame claro, si se da nos vamos a toa. Dice que no fuma, pero si yo prendo ella le da, ella le da. Entraba a la discoteca sin tener la edad. Es como andar en el mar navegando a ciegas, eres una fantasma y no dejas que te vean. Tú sabes a lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby. Foro. Say you, baby. This is the remix. Austin, baby. Mike Tower, baby. Junto a Montana de producer. Y los Illusions, Young Kings, baby. Baby Records. Casa Blanca Records. This is the remix. One World. Como. Carbon Fiber Music. No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo ¡Fuck! ¡Cíguelo! ¡Fuck! 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 ¡Gracias! 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 Pero esta vez no me suelte Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te ve en el sitio que ya conoce, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me hicieron para ti A ti solo pa' mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me hicieron para ti A ti solo pa' mí Y de tu boquita Me enamoré Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón Es crítico Ya no es tan solo su físico Es algo mágico Que tiene tu mirada Que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual Con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Hey, soy yo Te acuerdas de mí Yo solo llamo para ver cómo te encuentras Pero perdón, pero no quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de amar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso Porque me siento preso Cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Porque me siento preso Porque me siento preso Cuando teníamos sexo Mami en el sexo Como aquella vez Porque me siento preso Porque me siento preso Y extraño Y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Mami en el sexo Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te veas Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Donde por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque el chupre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Si lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da Coña madre Es soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Te onda suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, pudísima Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con un par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli, pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brume lo bajo extrae La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y dejo hallarle el estrigo A ver si como ronca se menea la abusadora Esto es que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A mí siempre la galleta pa' mí No se pego a chapear la albeja y ve Y no calienten la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego, tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tener la edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegan Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Esto es el remix Yo estoy con Mike Towers, baby Juntos a Montana de Producers Y los Illusions, Young Kings, baby Baby Records Rosa Blanca Records This is the remix One World Come on Carbon Fiber Music No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo En cielo En cielo Bebaya guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Bebaya guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Empatiao Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima en la boca y el alcohol Y préndelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo Y síguelo Y síguelo Bebaya guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebaya guapa la seca Tu el mundo en partillas en la discoteca Empatiao No me importa No importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, cielo. Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas, en la discoteca. Bebba y agua pa' la seca, todo el mundo en pastillas, en la discoteca. Desacatado. Empatiao. Dímelo Chino. The Most Winning. Víctor Cárdenas. White Star. Shadow Towers. La 167. La 167. Sigue buscando las palabras pa' poderlas escribir. Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó. Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos. Ahora el estado de mi corazón es crítico. Ya no es tan solo su físico. Ya no es tan solo su físico. Ya no es tan solo su físico. Y cuando vuelvo a verte Pero esta vez no me sueltes Que el momento no dure pa' siempre, yeah Cuando el reloj marque las doce, yeah Te voy en el sitio que ya conoces, yeah Pa' mostrártelo en todas las poses Lo que a mi corazón más tú le haces, yeah Me dijeron para ti A ti solo para mí No lo pude evitar Me enamoré de ti Me dijeron para ti A ti solo para mí Y de tu boquita Me enamoré Sabemos mágico Que tiene tu mirada que me notizó, yeah Todo comenzó algo casual con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico Ya no es tan solo su físico